Despierta, entra, rap detecta, el boludo inyecta, rapta cabezas aptas, os saco néctar, captas las furias de mis pautas, no tengo pausas, escupo causas, cañón garganta, son fuego pa' tus falsas, actas ya me hartas. Hasta rimas se avecinan y te impactan, no captas, das el canto o cantas, vas de gunstar, clavos, tacas en tu chepa, la boca chapa, la alianza, el flow incauta, haces aguas, me meo en tu tregua, rimas fraguan, acá el sudaca, espinas, acá ataca, ese es mi karma, palabra o un arma, líneas arma, de orgullo carga su alma, la calma, no alcanzan venganza, no lo hago por batallas, fantasmas se gastan de papa la pasta. Tu ropa apesta, tu mente resta, y así está, otro disfraz para el MC de fiesta, cacera infecta, llorarás, ya verás, cacenas te partirán, quebrarás por engañar, evidencia enfrentarás, fruto de tu boca honestidad. Aspirar, no es habilidad, es cronometrarlo, ya es hasta tu final, agónico y trágico destino enemigo de la realidad. Uno, alguno con el tag de locuda, tollo muros, dos, cerdos en un show, tres, querer y no poder, MC, SPH, VZ, ¿sabe quién es? Uno, alguno con el tag de locuda, tollo muros, dos, cerdos en un show, tres, querer y no poder, MC, SPH, VZ, ¿sabe quién es? Me vacilan de chalé, porque su estilo da pena, yo tengo la lírica, el tema y puesta en escena, al necio le enorgullece que amigos pisen la drena, mientras yo sufro por ellos cada día de su condena. Conozco el placer de la embriaguez en la botella, oscuras formas de rap a meterle flow enseñan, también conozco envidia por algo hablo de ella, que es cuando ella culo frases y me miran cual estrella. Yo soy como todos, fumo, me huy cago, no se me suben los humos, saco humo del estómago, destronea relámpago con este tomahawk, hablo call y cuento algo, no como tu super pop. Soy el problema del tipo que se cree el rey de la selva y ahora vive haciendo el mono esperando que me resuelvan, no soy cocaína pero también radicción, porque no soy un fantasma, trabajo exageración. Otros buscan un lugar, un puesto y ser recordado, yo escribo por recordar siempre a mi vínculo cerrado, invento el truco brusco, si no logro me frustro, me ciego y me fusco hasta encontrar lo que busco. Uno, alguno con el tag de locuda, tollo muros, dos, cerdos en un show, tres, querer y no poder, MC, SPH, VZ, ¿sabe quién es? Uno, alguno con el tag de locuda, tollo muros, dos, cerdos en un show, tres, querer y no poder, MC, SPH, VZ, ¿sabe quién es? ¿Qué te piensas? ¿Que por taquer en la pared tu cuda vas a ser algún día como él? No, él ya lo demuestra día a día reventando con Montana España, tú solo eres un puto pijo que narra hazañas falsas. ¿En tu barrio? En tu barrio residencial juegan al golfe esos mierdas. ¿En el mío? En el mío nos divertimos multando vuestras latas, altercados en Barnard y la andena arrasan. ¿Y tú? Tú eres otra réplica, otro cromo del álbum, que se ven por aludidos. Esto es La Alianza. La Alianza.